Esto ha sido posible no solamente por los voluntarios, tanta gente que ha creído en esto. Lo que quiero es dejar un mensaje de optimismo. Estamos celebrando no solamente los 25 años, sino preparándonos para los próximos que vienen. Para la Embajada de Francia es un privilegio formar parte de iniciativas como las que realiza la Fundación Proyecto Mañapure en Venezuela. Iniciativas que benefician en el Estado Bolívar a más de 127.000 personas. Apoyamos la instalación y el uso de un moderno servicio de asistencia médica a distancia que permite alcanzar 5 diferentes zonas del Estado Bolívar, algunas bastante aisladas. Gracias a la utilización de una plataforma de telemedicina, a la dotación de insumos, medicamentos y equipos básicos y por supuesto al entrenamiento de un personal calificado. Feliz cumpleaños a la Fundación Proyecto Mañapure. Muchas gracias por su inmensa labor. Gracias por inspirarnos.